No me mereces, y creí que tú misma lo dices, aunque mi gracia era la cicatriz Voy a agullar hoy, sigue volando, eres un fuerte que Dios bendiga Quédate mal, yo que nadie me canse, porque tus sueños serán tu alegría Voy a agullar hoy, entregando, busca que la necesidad de tu vida Como te daba yo, mi esperanza, y ahora me paga tu despedida Si has dado a leer, en el baño, en el baño, en el baño, en el baño Sigue tus sueños, volate bien, a besarte el reto a perder Quédate mal y agullar hoy,嫁ar seguida, subir, por favor, mandalo, en el baño, en el baño, en el baño y en el baño Víjate mal, yo que nadie me canse, porque tus sueños se han convertido Y para muy agradable, eres un fuerte que Dios bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!